De un timbirichi Cubano, abre tus puertas y tus ventanas Que no te muerda el aroma de esa manzana No dejes que te consuma la competencia Y a tu timbirichi cojelo con paciencia Con paciencia No es malo tener dinero Hace falta pa' vivir Pero cuida que el dinero No se haga dueño de ti Dueño de ti El sueldo de los cubanos Ya se sabe que no te muerda el amor de esa manzana Ya se sabe que no te muerda el amor de esa manzana